La voz de los protagonistas, contacto telefónico. El ingeniero Gustavo Vargas Muñoz es coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural en Coahuila y nos informa sobre el seguimiento de programas y registro de lluvias. Coordinador, buenos días, le saludamos Marcela Pávenes y Juan Ceballos. Buenos días, licenciado Marcela, buenos días a ustedes y a su auditorio, muy a sus órdenes aquí presentes en tu programa. Bien, pues para compartir con el auditorio este seguimiento de programas y registros de lluvias, ¿cuál es la situación que impera en la entidad en particular aquí en nuestra región? Mira, con lluvias escasas, limitadas, temperaturas altas que las hemos sentido no solamente en el campo, sino también en el área urbana, en las ciudades que amparan esta región lagunera de Coahuila, creo con expectativas. La agricultura y la ganadería en nuestra región siempre ha sido muestra a nivel estatal y en el país, de lo que se sabe producir aquí y de la capacidad de las gentes que tienen para sacar adelante sus cultivos. Entonces, aunque tenemos un estiaje severo, un tiempo seco, vamos para adelante con cultivos tan importantes como lo son el algodón, el melón en plena temporada, a los nogales que están ahí desarrollando ya sus frutos, este, con muy buenas expectativas, este, pero ellos, ¿cuál es la situación en cuanto a esta, a este severo estiaje y sobre todo en los cultivos que requieren de la lluvia para, para poder producir de una manera óptima, o cuál es la situación que impera al momento? Bueno, estas temperaturas han provocado, sí, un estrés en las plantas. La verdad es que con cuarenta, cuarenta y dos grados, este, promedio de temperatura, ya ha habido algún, algo de estrés en las plantas, pero mira, terminando ya el primer riego de auxilio en el caso de los cultivos que se hacen con agua rodada del NASA, pero también con el apoyo de las norias agrícolas para otro tipo de cultivos, como forrajes de acá, principalmente en la zona de Matamoros y Vieta, con el culto de melón. ¿Cómo, cómo fue la cosecha que se tuvo en esta temporada de melón y de sandía, sobre todo tomando en consideración los problemas que tienen los productores para la comercialización de su producto? Fíjate que la producción es, es, es impredecible cada año, pero decirte que, aunque en este año considero que trayectamos un quince o un veinte por ciento menor de producción, afortunadamente el precio de venta del producto ha sido extraordinario. Hace, hace quince o veinte días, con precios desde catorce o quince pesos por kilo, este, dieron la oportunidad a los productores de recuperar su inversión y empezar a capitalizarse con utilidades. Ahorita traemos un precio promedio por kilo de cuatro cincuenta, cinco pesos, que sigue siendo muy bueno, este primer melón de esta primera etapa en el año de producción del cultivo, este, ha sido extraordinario y ha sido una buena fuente de interés para los productores que necesitan esta actividad. Vendrá un melón en la etapa intermedia, el jardín o final, pero, este, creo que ha sido un buen año para los productores de melón. Sin embargo, seguimos viendo en diversos puntos de la ciudad camionetas con melones y con sandías vendiéndolo al menudeo a las personas que transitan por esas calles y a uno de esos vendedores de melón y de sandía. Yo le pregunté que por qué, a qué se debía que ellos estuvieran vendiendo el producto y no estuviera en los centros de compras, centros comerciales y lo que decía es que el coyotaje les está, prácticamente los está ahorcando y a ellos les conviene más vender el producto de esa manera que venderlo en bloque, porque vendido en bloque, pues, muy apenas sacan lo que es la inversión. ¿Qué opinión le merece? Sí, claro, por supuesto, y es muy respetable decirte que hoy más que nunca con inversiones del gobierno general, del estatal municipal, se han apoyado centros de acopio, son nada más en Matamoros y en Viestra, también en San Pedro. Esto les ha dado oportunidad de unos años a ahorita a comerciar directamente con las grandes empresas que vemos en los almacenes, en los supermercados. Entonces, claro, entra producto de muy buena calidad y lo que provoca que lo que ya es segundas o terceras sea lo que vemos en el área de la ciudad, en los cruceros o en las carreteras de la ciudad. Pero decirte que hoy más que nunca están organizados los productores y hay coyotes, por supuesto, pero estas acciones de comerciar directamente a las grandes empresas distribuidoras en el país les ha permitido conseguir esos precios de venta y de recuperación, ¿verdad? ¿Pero por qué no se ha logrado erradicar esta lacra del coyotaje que tanto afecta a los productores? Año con año, tanto la Secretaría de Desarrollo Rural como la propia Zagarpa, hablan de que ya van a implantar políticas más rigurosas para evitar el coyotaje y sin embargo esto se sigue presentando. ¿A qué se debe? Mira, vender a una cadena comercial con requisitos que nos permiten ver un producto en una laquel que tiene un periodo de vida hasta de tres o cuatro días de la mejor calidad implica a lo mejor dejar a un lado productos que no conservan esas calidades. Ahí es donde entran las que llamamos coyotes y les ofertan sus productos para después dejarlos colgados a los productores. Hoy más que nunca estos productores se han organizado en pequeñas cooperativas o sociedades cooperativas y eso ha permitido que comercialicen su producto. Pero habrá quien aún no toma esa decisión y vender un producto de manera individual por así que al mejor postor o al coyote que se quiera aprovechar de la situación es lo que pone en riesgo el esfuerzo y el trabajo de una familia que por un ciclo se dedica a producir el mejor cultivo, el mejor producto y finalmente cae en las garras de esas personas. Los hemos hecho a un lado pero no en la medida en que quisiéramos y la determinación la tendría el productor de sumarse a este tipo de organizaciones cooperativas para vender un producto con las garantías de obtener lo que realmente merece por su trabajo. ¿Está fallando acerca para la comercialización de este tipo de productos? En el caso de Melón acerca Cuatuva presentando precios de compra en los diferentes centros de abastos del país o igual dando orientación del precio diario para que el productor tenga un parámetro y poder venderlo pero básicamente acerca participa con precios de garantía en productos internacionales como lo está el algodón en el melón aquí más bien esa es la oferta y a la demanda. Bien ¿Y cuál es el panorama que se observa para este ciclo agrícola y cuáles serían las expectativas que pudieran tener los productores? Excelente el gobierno le sigue apostando te digo hemos fortalecido esta capacidad de organización de los productores con centros de acopio desde el pequeño sistema de riego hasta la trailer para movilizar su producto en el caso de los meloneros de la parcela al mismo centro desde cuartos fríos desde bandas transportadoras desde acercamiento en mesas de negociación con grandes empresas comercializadoras entonces la expectativa es mucha aún con con estas situaciones de economía crítica que empieza a despegar la laguna se defiende por la capacidad de los cultivos que maneja pero también por la capacidad de la gente que lo produce somos pioneros en esto y sabemos hacer bien las cosas como productores muy bien Gustavo Vargas Muñoz coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos licenciado como siempre a tus órdenes Marcelo un saludo y a tu auditorio nuevamente por este excelente programa felicidades muchas gracias gracias